las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apta para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. 2 de la tarde en punto. Qué gusto es poderlos saludar a esta hora en directo, en vivo, a través de la pantalla de Canal Institucional. Para nosotros es todo un placer poderlos acompañar en sus tardes, llevándoles información de servicio de esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Y es que hoy comenzamos con algo importante porque es que en el 2022 es un año en el cual se puede contemplar la posibilidad de realizar una inversión inmobiliaria, especialmente una casa o un apartamento. Pues este nuevo año apenas comienza y es la oportunidad ideal para convertirse en propietario, para que invierta en el hogar que tanto ha deseado. Además, para que calcule con los miembros de su hogar y para que pueda tener un patrimonio y, por supuesto, sea feliz en la búsqueda de adquisición de vivienda. Pues aquí tenemos un programa muy importante, muy interesante, que le ayudará a tomar definitivamente esa decisión. En Bien Dateado siempre nos gusta interactuar con ustedes, por eso a partir de este momento abrimos una serie de canales de comunicación para que usted pueda cruzar sus dudas y preguntar sobre nuestro tema del día. Para resolver sus interrogantes y orientarlos, sobre todo, puede participar a partir de este momento en nuestra línea de WhatsApp, que ya está habilitada 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí estaremos leyéndolos en la parte de los comentarios. Además, tenemos la línea nacional en la cual usted se puede comunicar, el 220-0707. Recuerde que si está aquí en Bogotá o fuera de la ciudad, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que Estefanía Morales es una madre cabeza de familia que decidió justamente esforzarse cada día para perseverar y obtener su propia vivienda. Vivienda que precisamente hoy comparte con su hija y sus padres. Ella nos demuestra que con la ayuda de su familia se puede alcanzar ese sueño, ese sueño tan al lado de muchos colombianos de ser propietarios. Estefanía Morales, tecnóloga en Ingeniería Electrónica, pudo cumplir el sueño de tener con mucho esfuerzo su propia vivienda. Dentro de muy poco tiempo, la ocupará junto a su hija y a sus padres. Hace aproximadamente tres años empecé pues el proyecto de mi vivienda. Yo soy madre cabeza de hogar. No ha sido fácil, pero hoy en día puedo decir que ya logré mi primer peldaño, que es mi apartamento. Bueno, ese sueño lo comparto con mis padres y con mi hija María José, que tiene siete añitos. Mi hija es una niña muy especial, muy sensible. Yo estaba aquí ya recibiéndolo, yo la llamé por videollamada y la expresión de ella fue ponerse a llorar, porque ella sabía, digamos, todo el esfuerzo que hemos hecho para que hoy en día sea una realidad. Un sueño que, reconoce, un primo le motivó para hacerlo realidad. Él me motivó a salir adelante, él fue el que me consiguió el proyecto y fue el que me encaminó y el que siempre estuvo ahí, digamos, motivándome. Hágale que usted sí puede, no desista, luche y hoy en día pues puedo darle gracias a él y pues a mis papás y a mi hija que se han estado ahí como en ese proceso. Bueno, mi apartamento mide 52 metros cuadrados. Inicialmente, cuando conseguimos el proyecto, el apartamento valía 115 millones 800. Hoy en día, después de dos años, me tocó pagar 118 millones 500. Me dieron tres subsidios. El primero fue el de la caja de compensación, que es por 28 millones. El segundo es el de mi casa, ya que fue como por 19. Y el tercero es el concurrente, que es por 9 millones de pesos. Y es una emoción muy grande, especialmente porque es algo que le voy a dejar a mi hija, es algo que ya le puedo decir a ella, esto es suyo, nadie se lo va a quitar. Entonces, el día que me lo entregaron, sentí una emoción inmensa. Nunca había sentido tanta felicidad, como es saber que ya tengo algo que es propio, que yo lo conseguí, que yo lo luché y que día a día voy haciendo los esfuerzos para construirlo, para tenerlo como yo lo sueño. Yo a las personas que han soñado tener su vivienda, les digo que luchen por sus sueños. Todos los sueños es posible cumplirlos con dedicación, con esmero, con esfuerzo, pero todo se puede lograr en esta vida. Esmero y esfuerzo para lograr esos sueños de ser propietarios. Y es que pese a las condiciones económicas del país, la reactivación del sector de vivienda reportó cifras positivas en el 2021. Y se prevé que en este 2022 la compra de vivienda ayude a apalancar el crecimiento de la economía. En Bienateado les mostramos cómo está el panorama hoy para la compra de vivienda y las características de los inmuebles que hoy están en oferta en el mercado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¿Qué tipos de vivienda hay en Colombia? Según los precios y características y subsidios aplicables a las viviendas, podemos decir que tenemos tres tipos de vivienda. La vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social y la vivienda que no entra dentro de la vivienda de interés social, por lo tanto se llama vivienda no-bis. Muy importante dejar claro los topes de la vivienda bis y cuándo se vuelven no-bis. La vivienda bis hoy en Colombia tiene dos valores. 150 salarios mínimos legales vigentes, el valor de una vivienda de interés social para poblaciones mayores a un millón de habitantes, o sea, grandes ciudades. Para poblaciones menores a un millón de habitantes, el valor de la vivienda es de 135 salarios mínimos legales vigentes. Una vez operados estos topes, ya se considera una vivienda no-bis. En el caso de la vivienda de interés prioritario, el tope de precios es de 70 salarios mínimos legales vigentes al año de escrituración. Ahora, la vivienda no-bis es toda aquella que escapa de esta clasificación, ya sea por el monto en precio o porque no cumple las características mínimas para entrar dentro de los subsidios aplicables a la vivienda bis. En ese caso, hay un tipo de subsidio para vivienda no-bis hasta un tope de precio de 500 salarios mínimos legales vigentes. Porque es un buen momento de comprar vivienda o de invertir en vivienda en el 2022. Las cifras hablan por sí solas. Este año que acaba de pasar fue récord en ventas en Colombia. Se vendieron alrededor de 240 mil viviendas. En el 2020 se vendieron 194 mil. Fue un incremento bastante grande. En el 2022 se espera un comportamiento similar al del 2021 porque los subsidios continúan, tanto para bis como para no bis. También hubo récord en subsidios. Hubo alrededor de 95 mil subsidios entregados por el gobierno. RECO máximo. Nunca se habían dado tantos subsidios. De esos 95 mil, alrededor de 67 mil fueron otorgados a vivienda de interés social. Vimos que la construcción de vivienda nueva siguió creciendo como venía desde el año 2020. Lo cual es muy bueno. Y todo esto impulsado sobre todo por la vivienda de interés social. Tanto por los programas de gobierno como los subsidios ya existentes. Adicionalmente tuvimos algo particular. Y es que tuvimos unas tasas de interés históricamente bajas debido a la pandemia. Las tasas de interés bajaron de tal forma que hace atractivo tomar este tipo de créditos a largo plazo y sobre todo en montos importantes. Tomen la decisión. Sabemos que este es un paso que muchos quieren dar, que no saben cómo hacerlo, no saben cómo preguntar. Entonces recuerden, vivienda de interés social, cajas de compensación, primera pregunta. Estudiarse en los bancos el tema del crédito y junto con el estudio, si te ganas hasta dos salarios mínimos, poder acceder al subsidio concurrente y ganarte hasta 50 millones. A los subsidios no vis, si vas a buscar una vivienda menor de 500 millones para 2022, aprovechar el subsidio que te da el gobierno. Y ojalá, si es una vivienda con certificación sostenible, puedes acceder a este subsidio un poco mayor durante siete años a la tasa de tu crédito. Dos días de la tarde avanzamos en directo por la pantalla del canal institucional y a propósito de nuestro tema del día, el gobierno ha propuesto un plan de ayudas y beneficios para que los colombianos con diferentes niveles de ingresos y estratos puedan materializar el camino de tener casa propia. Nuevos topes para subsidios son las novedades más importantes para adquirir vivienda en este 2022. Pues para hablar de este tema, nos acompaña a esta hora Marcela Reyes, subdirectora de subsidios familiar del Ministerio de Vivienda. Y Marcela, gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas de los colombianos a esta hora. Déjame decirte que están interesados en ese plan de adquirir vivienda propia, sobre todo jóvenes nos reportan a esta hora de sintonía. Pues bienvenida a nuestro bien dateado, Marcela. Carlos, muy buenas tardes, un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia de Bien Dateado. Claro que sí, estamos acá para resolver las dudas, les agradezco la invitación. Son muchas las preguntas que nos llegan a diario de cómo acceder a estas ayudas del gobierno nacional, cómo cumplir ese sueño de ser propietarios y aquí estamos para resolverlas todas. Pues Marcela, la primera pregunta está orientada en saber cómo pueden en este 2022 las familias colombianas acceder a vivienda, justamente. Bueno, sin lugar a dudas, el 2021 fue el año de la vivienda, fueron 239 mil familias que compraron su vivienda en 2021 y cerca de la mitad con ayuda del gobierno nacional. ¿Qué queremos desde el gobierno? Mantener esos buenos resultados en 2022, poder que cientos de miles de familias puedan tener ayudas del gobierno nacional. Aprovecho, por supuesto, este espacio para decirle a las personas que acceder a los subsidios del gobierno es muy fácil, no se requieren tramitadores, no se requieren ningún tipo de pago ni inscripción ante la entidad, ante ninguna entidad. Lo único que necesitan hacer las familias es acceder e ir al establecimiento financiero de su preferencia o a la caja de compensación en donde les podrán brindar toda la información. Por supuesto, la idea también es que consulten en www.minvivienda.gov.co en donde está la información de cómo acceder, cuáles son los subsidios, qué características se requieren para que así en el 2022 puedan cumplir el sueño de ser propietarios. Pues Marcela, justamente hablemos de qué subsidios en la actualidad están vigentes para la compra de vivienda y sobre todo a qué monto equivalen esos subsidios. Bueno, el Ministerio de Vivienda tiene un completo conjunto de programas y la decisión y el programa acceder dependerá fundamentalmente de dos elementos. El primero de ellos, a qué tipo de vivienda quiera comprar la persona y el segundo de ellos, su nivel de ingreso. Entonces, empecemos por el primer caso, Mi Casa Ya. Este programa aplica para la compra de vivienda de interés social. ¿Qué vamos a entender como vivienda de interés social? Una vivienda que cueste hasta 135 o 150 millones de pesos, dependiendo de la ciudad donde estén las familias. Si el ingreso es entre cero y dos salarios mínimos, va a recibir 30 millones de pesos de cuota inicial. Si el ingreso es de dos a cuatro, va a recibir 20 millones de pesos. Entonces, ya inicia con una buena proporción que le proporciona al gobierno nacional como ayuda a la cuota inicial. Adicionalmente, como ayuda a la cuota mensual, hay una cobertura a la tasa de interés. Eso en la práctica, muy sencillo para lo que nos están viendo el día de hoy, es que le subsidia una proporción de la cuota mensual durante los primeros siete años del crédito hipotecario. Si la persona adicionalmente tiene caja de compensación familiar, va a recibir 50 millones de pesos de cuota inicial. Esto es muy importante, una ayuda significativa para que se animen, para que vayan a la caja de compensación. Averigüen por estos subsidios el subsidio concurrente. Ya son cerca de 40 mil familias que se han beneficiado de este subsidio concurrente de las cajas de compensación y del gobierno nacional. Por supuesto, también tenemos subsidios para no vis. Acá la premisa es clara. El centro es el ciudadano. El ciudadano elige dónde desea vivir. Entonces, la invitación no es otra, Carlos, a que se acerquen a las salas de ventas, a que averigüen el proyecto de su preferencia, a que se postulen. Y repito, quiero hacer mucho énfasis en esto. No tramitadores, no pagos, no inscripciones ante ninguna entidad. Es acercarse a la caja de compensación o a la entidad financiera y aplicar por los subsidios. Anímense, este es un año para comprar vivienda. Marcela, muchos jóvenes nos están viendo a esta hora y son justamente ellos un segmento al cual se le ha apostado en los últimos años en nuestro país. ¿Cuáles son esos beneficios que hoy cobijan a este segmento de la población para que se puedan convertir en propietarios, justamente? Yo creo que atrás quedó ese mito que los jóvenes no quieren casa, que los jóvenes quieren viajar, que los jóvenes no desean adquirir una vivienda. Las cifras son contundentes. Entonces, la gran parte de los subsidios se asigna a la población joven. Y precisamente para esos jóvenes que tienen entre 18 y 28 años, hemos lanzado una iniciativa en conjunto con el Fondo Nacional del Ahorro, que se llama Jóvenes Propietarios. ¿En qué consiste? Básicamente en tres tipos de ayuda para ellos. La primera, tasas de interés preferenciales y quizás de las más bajas del mercado para que puedan acceder a la vivienda. Segundo, un porcentaje de financiación mucho más alto, les financiamos hasta el 90% del valor de la vivienda. Y tercero, garantías, garantías del gobierno nacional. En la práctica, es como si el Estado fuese el codeudor de la familia. Entonces, tasas preferenciales para ellos, mayores plazos de financiación, mayor porcentaje de financiación y garantías. Las condiciones están dadas para que los jóvenes se animen a ser propietarios. Y es que seguramente en este momento hay personas que quieren acceder a esas viviendas, incluso que sobrepasan los 150 salarios mínimos, Marcela, legales vigentes. Pero, ¿qué camino tienen ellos en torno a esta ayuda que otorgó el gobierno en acceso a vivienda? Claro que sí. Para las familias que deseen adquirir una vivienda no vis, también tenemos un subsidio. Es una cobertura que le va a reducir la cuota mensual. ¿De cuánto es esta ayuda? Esta ayuda es de 500 mil pesos mensuales durante los primeros siete años del crédito. ¿Qué vamos a necesitar? Que la vivienda no cueste más de 500 millones de pesos, requisito número uno. No vamos a tener ningún tipo de restricciones en materia de ingreso. Y lo que vamos a necesitar es que estas familias no hayan recibido un subsidio previamente. Son unas condiciones muy sencillas también para aquellas familias que deseen adquirir una vivienda distinta de interés social. Pues es Marcela Rey del Ministerio de Vivienda acompañándonos a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional hablando justamente sobre esa adquisición de vivienda propia. Marcela, en minutos no te muevas porque vas a atender todas las dudas de nuestros televidentes que desde ya pueden comunicarse con este bien dateado. Es muy fácil, 312-487-043. Usted puede dejar sus preguntas, consultas por medio de notas de voz. Si prefiere, se puede comunicar con nosotros a través del 220-0707. 220-0707. Para que de una u otra forma pregunte sobre la adquisición de vivienda en el territorio nacional. Recuerde que si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que adquirir vivienda en el país es cada vez más fácil si usted cumple con los requisitos que el gobierno nacional plantea para acceder a los subsidios. A la hora de realizar ese trámite, tenga en cuenta los requisitos y además el alcance de las ayudas que puede postularse. El sueño de tener casa propia es posible. En 2021, Colombia vendió más de 230.000 casas. Unas cifras sin precedentes de las cuales el 42% corresponde a subsidios entregados por el gobierno nacional. Tradicionalmente los subsidios recaían sobre las viviendas BIS y BIP. Hoy en día se amplió la capacidad del subsidio hasta viviendas de 500 salarios mínimos legales mensuales, 500 millones de pesos. Y ese subsidio es a la tasa. Para el año 2022, ese subsidio va a ser de 500.000 pesos mensuales a la cuota que el comprador o el dueño de la vivienda le paga al banco. La mayoría de la gente lo hace a través, por ejemplo, de las cajas de compensación o, por ejemplo, a través del Fondo Nacional del Ahorro o a través de la constructora misma. Las constructoras ya tienen todo el esquema para colaborar con la gente para el trámite del subsidio. Para el subsidio en mi casa ya deben seleccionar la vivienda que quieren y que se ajuste a las capacidades económicas de cada familia. Ahí tienen que ir al establecimiento de crédito de su elección y allí verifican estas características de los hogares y se les informa si sí pueden beneficiarse o no del subsidio. Luego deben tener la aprobación de un crédito hipotecario. Ahí mismo se encargarán de solicitar en la entidad la asignación del subsidio y del trámite para el desembolso del crédito. En cuanto al subsidio de vivienda, no visa aplica solo para vivienda nueva. Lo primero que deben hacer es elegir el inmueble y apartarlo. Luego presentar la solicitud de crédito de vivienda o leasing habitacional ante una entidad financiera. Una serie de requisitos que es importante tener en cuenta. Entre ellos, primero, no ser actualmente propietario de un inmueble. Segundo, no haber recibido un subsidio para adquisición de vivienda con anterioridad. Tercero, no ser beneficiario actualmente de la cobertura de tasa de interés en algún préstamo. Siguiente, tener también previamente un crédito aprobado para la adquisición de la vivienda en la medida en que el subsidio que se da no es por el 100% del valor, sino para la cuota inicial, por un monto máximo y también para tener en cuenta la cobertura de intereses. Todos los colombianos, por el simple hecho de acercarse a una sala de venta del proyecto sobre el que están interesados, con su cédula de ciudadanía, tienen derecho al subsidio. Bueno, con el ajuste del salario mínimo, también se ajustaron los subsidios. Entonces, ahora los colombianos, con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, contarán con 20 millones de pesos, es decir, 20 salarios mínimos legales vigentes para la cuota inicial de una vivienda de interés social, BIS, cuyo valor no puede superar los 150 salarios mínimos. En cuanto a la vivienda NOBIS, cuyo valor es de hasta 500 salarios mínimos, los hogares colombianos recibirán 500 mil pesos mensuales para el pago del crédito hipotecario durante los primeros 7 años. Así que la invitación para todas las personas que sueñan con tener una vivienda es acercarse a una sala de ventas de ese proyecto que tanto les gusta y solicitar una cotización para que se den una idea, según su caso particular, y darse cuenta que con un trámite muy sencillo, tener casa propia es posible. Avanzamos en este bien dateado en directo y es que justamente tomar la decisión de comprar casa o apartamento debe ser una decisión pensada de manera consciente y sobre todo estudiando distintas variables, factores como el precio, la ubicación, incluso su nivel de ingresos son importantes de analizar antes de dar el paso definitivo para adquirir vivienda, esa vivienda que se adapte justamente a sus necesidades. La variable fundamental es el aumento de la compra de bienes raíces, son varias, como el precio, la ubicación, la capacidad de financiamiento, qué tipo de inmueble está buscando y cuándo uno quiere mudarse a este inmueble nuevo. Sin embargo, la parte más fundamental es entender qué tipo de inmueble buscamos, si es una casa o si es un apartamento. En el momento de elegir una casa o apartamento hay que tener en cuenta ciertos elementos dependiendo si el inmueble es nuevo o usado. Si es vivienda nueva, darse cuenta que la constructora sea conocida y que tenga buenos referentes. Es importante saber que los edificios nuevos van a tener asentamiento, esto puede generar fisuras a mediano y largo plazo. Al hablar de vivienda usada, es bueno mirar el estado del edificio o el conjunto, las zonas sociales con las que cuenta y la accesibilidad que tenga, como ascensores, acceso para personas en condiciones de discapacidad y otras necesidades muy puntuales. Además, hay elementos para tener en cuenta, como la iluminación natural o artificial, dándose a entender cómo es la posición de la iluminación dentro de la casa, que los espacios sean amplios y cómodos para las necesidades de la persona que lo va a comprar. Y el mobiliario. A veces, cuando hablamos de apartamentos usados, es importante tener en cuenta que esto nos puede generar una remodelación, debido a que el mobiliario es muy antiguo, las subrías son muy antiguas o queremos adaptarlo ya a las necesidades que nosotros queremos. Cuando hablamos de la educación, cumple un papel importante, ya que debemos tener en cuenta que esté cercano a centros comerciales o tiendas de abasto, que esté cercano a vías principales o medios de transporte. Hay que entender con cuántos presupuestos contamos. Si compramos algo nuevo, sabemos que tenemos la posibilidad de extender el plazo de la cuota inicial por más meses, mientras que si vamos a comprar algo usado, generalmente hay que hacer un pago inicial muy fuerte. Luego hay que entender la capacidad de financiación. ¿Cuánto dinero nos prestarán las diferentes entidades financieras? ¿Aplicaríamos a un subsidio por parte del gobierno, sí o no? Y entender que generalmente, en cuanto al precio, en general los precios promedios en nuestro portado serán entre los 300 y 350 millones de pesos para los inmuebles residenciales en venta. El inmueble tiene que llenar todas las necesidades de la persona. En el caso de la vivienda nueva, una oportunidad es comprarla sobre planos, ya que el comprador puede intervenir la vivienda y adaptarla a sus necesidades o a sus gustos antes de la entrega de la constructora. Esto va a eliminar las obras después. Por otra parte, la vivienda usada es importante encontrarla en un espacio que se adapte a las necesidades o que sea flexible a la remodelación, ya que hay muchas personas que al comprar una vivienda usada entran en esa, remodelarla y adaptarla a sus necesidades. En los dos tipos de vivienda es importante tener en cuenta que los espacios tengan buena iluminación, ya que esto nos va a ayudar a que los espacios sean más calientes y más acogedores para uno poder estar en esos espacios. Que tengan buena ventilación, que las áreas sean abiertas en lo más posible o que en la vivienda usada se pueda entrar a remodelar y abrir mucho el espacio para que la vivienda parezca más grande y de más amplitud. Luego tenemos que hacer un poco de finanzas personales para entender hasta qué cuota podría yo financiar o costear mes a mes de acuerdo a mis ingresos y mis gastos familiares. Finalmente hay que entender si aplicaríamos algún subsidio. El gobierno cuenta con varios subsidios como programas Mi Casa Ya y habría que entender si uno podría alcanzar o participar de alguno de esos subsidios o no. A la hora de elegir un inmueble es que cumpla todas las expectativas del comprador, es decir, que la persona se enamore del inmueble como tal. Avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares con esa información de servicio que usted tanto necesita saber. Hoy en este Bien Dateado hablamos sobre la adquisición de vivienda propia. Todos esos subsidios que hay en el territorio nacional les estaremos contando de qué se tratan. Pues justamente usted puede comunicarse con este espacio a nuestros canales, 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde nos puede dejar sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, puede interactuar con nosotros en su dispositivo móvil en Institucional TV. Es nuestra cuenta oficial en Facebook donde estaremos leyéndolos. Además, puede marcarnos a esa línea nacional 220-0707. Si está en Bogotá o fuera de la ciudad, no olvide digitar el indicativo 601. Y a propósito de este tema, nos acompaña Marcela Rey del Ministerio de Vivienda para resolver sus interrogantes, sus inquietudes en directo. Marcela, pues te vuelvo a saludar porque tenemos mucha participación a esta hora de todos los colombianos. Te invito a que escuchemos una nota de voz que nos llega a esta hora en el 312-487-0413. ¿Qué institución me puede brindar ayuda para adquirir vivienda para personas mayores que no tenemos caja de compensación ni ahorro programado? ¿En este caso hay algún tipo de extinción para esta población adulta mayor en el territorio nacional, Marcela? No tenemos ningún tipo de restricción. A nuestra televidente queremos decirle que toda la oferta de los programas está disponible en www.minvivienda.gov.co. Ya les hemos comentado, puede participar en el programa Mi Casa Ya, que es para la adquisición de vivienda de interés social, puede participar en nuestros programas Semillero de Propietarios, puede participar en el subsidio, en los subsidios Novis. No tenemos ningún tipo de restricción para la población mayor. La invitación no es otra, hay que se acerque a la entidad financiera de preferencia y se postule a estos subsidios. Si usted está interesado en comprar vivienda, pues está en el espacio ideal, en este bien dateado a través de la pantalla de Canal Institucional. Estamos hablando sobre este tema importante para todos los colombianos. Recibimos sus notas de voz en el 312-487-0413. Los leemos en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. Recuerde que en esta red social nos encuentra como Canal Institucional. Además puede comunicarse desde su región, desde su municipio a nuestra línea nacional. Marcela, tenemos más notas de WhatsApp que hasta ahora nuestros televidentes comienzan a interactuar por ese canal. Buenas tardes, una pregunta. Hace 11 años tuve el ahorro programado en el Fondo Nacional del Ahorro y siempre se me ha negado el crédito para vivienda. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo ya tengo como 5 millones y pico. Como casi 6. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar a esta hora con nuestro bien dateado. ¿Qué otro tipo de alternativas, recomendaciones le podemos dar a nuestra televidente, Marcela? Recomendaciones, acercarse y empezar a ir a las entidades financieras que les hagan sus respectivos estudios de crédito, llevar toda la documentación, por supuesto, no colgarse con ningún tipo de obligación para que sea más fácil ese acceso al crédito. Pero si no pudo, digamos, en el Fondo Nacional del Ahorro, la invitación es que se acerque a otra entidad para revisar el cumplimiento de requisitos. En caso tal de que haya alguna restricción adicional, se puede comunicar también en los canales de atención que tenemos en el Ministerio de Vivienda para resolver todas sus inquietudes. Usted puede coger su teléfono fijo y comunicarse con este bien dateado al 220-0707. Recuerde, si está fuera de Bogotá, digitar el indicativo 601. Si está aquí en la capital, también puede generar esa comunicación con este indicativo. Marcela, a esta hora nos acompaña Emily. Ella nos saluda desde el Valle del Cauca, desde Palmira. Emily, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu pregunta. Vamos a ver si retornamos la comunicación con Emily a esta hora desde el Valle del Cauca. Para que se comunique con el espacio, tiene que escucharnos a través del teléfono. A través del teléfono estaremos recepcionando sus preguntas. Por ahora nos vamos para el 312-487-0413, donde escuchamos sus notas de voz. Buenas tardes. Y adelante con su pregunta. En estos momentos, mi situación es la siguiente. No tengo vivienda propia y vivo en arriendo. Por consiguiente, quisiera comprar un apartamento tipo BIS por 140 millones. A hoy te vengo cuatro salarios mínimos. Estoy soltera y quisiera preguntar a cuál beneficio puedo acceder por parte del gobierno de la caja de compensación. Y adicional, al momento de tomar un crédito hipotecario, también hay posibilidad de algún beneficio. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me da la información o a quién debo recurrir? ¿Al momento del crédito es el banco? Bueno, ¿por dónde puede iniciar ella ese sueño? ¿Por una entidad bancaria? ¿Por dónde puede ser ese camino ideal? ¿Ese a veces que le podemos dar a nuestra televidente, Marcela? Claro que sí, Carlos. Ella plantea varias opciones. Dice que vive en arriendo. Dice que desea adquirir una vivienda nueva. Nosotros tenemos varias opciones para ella. Primero, es semillero de propietarios. Semillero de propietarios es para esas familias que ganan hasta dos millones de pesos de ingreso. Es un camino, una transición hacia la propiedad. Entonces, ¿en qué consiste este programa rápidamente? En un subsidio mes a mes, durante 24 meses, para que la familia haga un esfuerzo y pueda liberar unos recursos y ahorrar para su cuota inicial. Y de esta manera la podemos vincular al programa Mi Casa Ya. Programa que, como les he comentado, consiste en un apoyo tanto a la cuota inicial como a la cuota mensual. Adicionalmente, Carlos nos menciona que tiene caja de compensación. Ella podría también aplicar al subsidio concurrente. Este subsidio nos permite sumar hasta 50 salarios mínimos. Imagínense ustedes que estamos comprando una vivienda de 100 millones y arrancar con 50. En realidad, las condiciones están dadas. Entonces, la invitación es a que revise www.minvivienda.gov.co y que averigüe toda la oferta de subsidios, cuál se adapta a sus necesidades. Acá la premisa es clara y es que la vivienda a seleccionar la elige la familia. La familia decide dónde desea vivir y cómo desea vivir. Ahora, importante también, el acceso para la postulación se hace a través de la entidad bancaria de su preferencia. Pues es Marcela Rey, justamente, acompañándonos en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Ella representa al Ministerio de Vivienda, se enfoca, se especializa en todo lo que tiene que ver con los subsidios para adquirir vivienda propia en el territorio nacional. Usted está en sintonía de este bien dateado donde hablamos sobre la adquisición de vivienda. Recuerde, comuníquese con este espacio en el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde usted puede generar la participación, sus preguntas, sus interrogantes, los atendemos. De eso se trata de que seamos puente entre la ciudadanía y las entidades. Recuerde que también puede comunicarse con el 220-0707, nuestra línea nacional, 601, si está en la capital o fuera de ella. Ya nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Marcela, ¿le parece más participación a esta hora de nuestros televidentes? Buenas tardes. Si la vivienda que deseo adquirir tiene un valor de 150 millones de pesos, yo hago parte del programa de jóvenes propietarios y el Fondo Nacional me presta hasta 100 millones de pesos y tengo 50 millones en subsidios, ¿no necesitaría ningún valor de cuota inicial o debo tener el 10% del valor de la vivienda? Gracias por estar con nosotros en este bien dateado. ¿El televidente necesita ese 10%? Hoy no hay necesaria la cuota inicial en su caso puntual. Jóvenes propietarios, como les comentaba, tiene una de esas grandes ventajas y es que permite financiar hasta el 90% de la vivienda. Eso no significa que se requiera el 10% de la vivienda. Si la persona ya tiene lo correspondiente a la cuota inicial, puede continuar con normalidad con su crédito. Acá les reitero a los que recién se conectan de pronto que tenemos tres beneficios con jóvenes propietarios. Tasa de interés preferencial, mayores plazos, mayor monto a financiar y garantías del gobierno nacional. El gobierno nacional le sirve de codudor a los jóvenes colombianos que deseen comprar una vivienda. Te invito, Marcela, para que a esta hora nos vayamos para la Ciudad Blanca de Colombia, para Popayana. Allá se encuentra Ismael. Ismael, buenas tardes, bienvenido, bien dateado. ¿Y cuál es su pregunta? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer una consulta de, yo soy pensionado, pero entonces estoy en data crédito. Ahí se puede hacer alguna inscripción. Perfecto, Ismael, un abrazo hasta la capital caucana. ¿Qué puede hacer en su caso nuestro televidente, Marcela? Ismael, el gobierno nacional no tiene ninguna restricción en el caso de que las personas estén reportadas en data crédito. Son las entidades financieras las que tienen sus propias políticas de crédito. Entonces, la invitación es que te acerques a la entidad financiera y averigües en cuál entidad financiera te ponen ciertas restricciones o no, pero desde el gobierno nacional no es una limitante estar reportado en data crédito. 2.36 de la tarde, estamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Si usted que nos está viendo está interesado en adquirir vivienda propia, en saber sobre los subsidios que tiene incluso el gobierno, pues aquí puede generar la participación con sus inquietudes y las preguntas. Nos vamos para el 312-487-0413. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes, señores del programa Bien Datado. Excelente tema para el día de hoy. Mi pregunta e inquietud es la siguiente. ¿A pesar de que en este año 2022 hay cambio de gobierno, siguen vigentes los subsidios para vivienda nobis? En ese caso, ¿los subsidios para vivienda nobis continúan vigentes, Marcela, a pesar de que puede haber cambio de gobierno o hay cambio de gobierno en este 2022? Carlos, nosotros hemos asegurado la disponibilidad de subsidios durante todo el 2022. Por supuesto, dependerá de la nueva administración si desea continuar los años posteriores, pero en 2022 contamos con la disponibilidad de subsidios bis y nobis. Importante también contarte, Carlos, y a toda la audiencia que el gobierno nacional le apuesta a Mi Casa Ya y también garantizó unos recursos para el programa Mi Casa Ya hasta el 2025. Este es un programa que ha demostrado ser muy exitoso para que las familias puedan cumplir ese sueño y este gobierno le apostó asegurando una proporción de los recursos hasta el 2025. Bueno, hay subsidios para rato entonces, Marcela, para todos los colombianos. A esta hora saludamos a Emily, que se comunica desde Palmira, en el Valle del Cauca. Emily, bienvenida, bien dateado. ¿Y cuál es la pregunta puntual? Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Para una persona que ha sido desplazado, he oído decir que hay una carta que la indemnización de los desplazados se puede colocar o se puede recibir como carta cheque para la compra de vivienda usada y no sé a qué otros subsidios podría aplicar una persona que es desplazada para vivienda usada o para vivienda nueva, pero quisiera saber para vivienda usada y posicional para vivienda nueva. Entonces, si me pueden despejar esa inquietud, yo les agradezco mucho. Claro que sí. Para una persona que es desplazada, wow. Perfecto, Emily, muchas gracias por estar con nosotros en este bien dateado. Es bastante específica la pregunta que nos plantea Emily, pero ¿qué alternativas se le pueden dar a este grupo poblacional en el territorio nacional, a las personas que han sido víctimas del conflicto o que han sufrido el desplazamiento? Bueno, contarle a Emily que los subsidios del gobierno nacional aplican únicamente para vivienda nueva, pero ella menciona que tiene una carta cheque, entonces es importante aclararle a Emily que puede sumarla, si desea postularse a mi casa ya, puede sumarla y eso le facilita mucho el cierre financiero. Entonces, la idea es que ella se postule el programa a mi casa ya, busque una vivienda de interés social y al cumplimiento de los requisitos y sume esa carta cheque que ella menciona que tiene por su condición de desplazada. Estamos en este bloque de preguntas y respuestas, donde justamente atendemos sus inquietudes, sus casos puntuales. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, continuamos escuchándonos. Buenas tardes, yo no tengo ahorro programado, no tengo el 10% de la vivienda, quisiera saber si yo puedo acceder al crédito de mi casa ya sin ningún tipo de ahorro y sin ahorro programado. Perfecto, muchas gracias. Marcela, ¿es necesario en esos casos tener un ahorro programado para adquirir a mi casa ya o acceder a mi casa ya? Bueno, digamos que es lo ideal contar con un ahorro para acercar al cierre financiero, pero como les comentaba, si la familia tiene caja de compensación y adicionalmente cumple con los requisitos, puede sumar hasta 50 millones. Dependiendo del valor de la vivienda, eso puede hacer que requiera o no cuota inicial, pero no es requisito, digamos que, tenerlo en este caso. En el caso de la vivienda no vis, como el apoyo es a la cuota mensual, sí se requiere tener la cuota inicial. Desde la bella villa de Medellín a esta hora saludamos a Elena Velázquez. Elena, bienvenida, bien dateado y adelante con tu inquietud. Muy buenas tardes, quería preguntarle, si yo trabajo como profesional, pero mis contratos actualmente siempre son por prestación de servicios, puedo adquirir también una vivienda sabiendo que los contratos por prestación son 8 o 10 meses al año y no todo el año. Elena, fundamental esta inquietud, Marcela, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de su caso puntual? En este caso es la entidad financiera la que realiza el estudio de crédito. Nosotros no tenemos ningún tipo de restricción, independientemente del contrato de la persona, se va a poder postular a nuestros programas. Entonces acérquese a la entidad financiera y solicítele que le hagan el estudio de crédito para poder acceder a los subsidios del gobierno nacional. Los 41 de la tarde, usted nos ve en directo en la pantalla de Canal Institucional, en este bloque de preguntas y respuestas. En el bien dateado de hoy estamos hablando sobre cómo acceder a la vivienda propia, a esos subsidios que ofrece el gobierno nacional. Saludamos a las personas que se conectan en nuestra línea de WhatsApp y generan la participación. Continuamos escuchándonos. Buenas tardes, soy Miriam Morales, de un pueblito cerca de San Gil, Santander. Me gustaría saber, soy una persona que solo me gano 600 mil pesos al mes, no cuento con más recursos, entonces me gustaría saber qué clase de ayuda tendría yo en ese caso. Perfecto, señora Miriam Morales, a esta hora desde Santander, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente en esos casos? ¿Qué pueden hacer ellos? Perfecto, ella está en un rango entre 0 y 2 millones de pesos, entonces ella va a poder aplicar a mi casa ya. ¿En qué consiste mi casa ya? Repito nuevamente, yo sé, Carlos, que lo he repetido bastante, pero la idea es que nuestros televidentes que se conectan a esta hora y que recién se conectan también puedan tener esta información. Son dos tipos de ayuda, un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a la cuota mensual. Entonces, en el caso de nuestra televidente, que tiene ingresos de 0 a 2 millones de pesos, va a recibir 30 salarios mínimos para su cuota inicial, más una cobertura de tasa que le va a permitir reducir esa cuota mensual durante los primeros siete años del crédito. Avanzamos en este bien dateado, usted está conectado con nosotros. A esta hora de nuestro Facebook Live, también generamos participación en esta plataforma. Y nos pregunta justamente Joana Gómez en el Facebook Live, si no se solicitó el subsidio para compra de vivienda, ¿se puede solicitar para mejoras? ¿Y de cuánto sería el monto en este caso? Perfecto. Nosotros contamos en estos momentos con un programa que se llama Casa Digna, Vida Digna. Este programa consiste en un apoyo para mejoramientos de vivienda y mejoramientos de entorno. Este programa tiene una postulación distinta y es que nos vamos a tener que postular con la entidad territorial. Entonces, lo primero es averiguar en la alcaldía si ese municipio hace parte del programa y si es así, postularse. Aquí se van a tener unos barrios en donde se habilitaron esos mejoramientos y la idea es que el hogar se postule a través del ente territorial o la alcaldía. Si usted tiene dudas, inquietudes frente a nuestro tema del día, las atendemos en directo en este bloque de preguntas y respuestas. Para usted que llega a nuestra señal, hablamos sobre la adquisición de vivienda propia, los subsidios que tiene además el gobierno nacional. Continuamos escuchando su participación en el 312-487-0413 y además en nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí está Óscar Sánchez, quien saludamos desde la capital colombiana. Óscar, bienvenido. Adelante con su interrogante. Sí, muy buenas tardes. Lo que pasa es que ustedes tienen algún proyecto, algún proyecto de vivienda que no se necesite que sea en planos, en planos, porque las constructoras venden en planos más el subsidio, pero uno sigue pagando una cota. Es que uno pagando un arriendo y una cota pues de pronto uno puede adquirir su casa. Bueno, Óscar, muchas gracias por su participación. Es importante aclarar a todos los colombianos esta situación que nos plantea Óscar. ¿Cómo se puede dar esa ruta cuando ellos van a conseguir viviendas sobre planos? En ese caso, ¿el gobierno cómo actúa? Digamos que acá, en mi casa, ya por ejemplo, es la familia la que decide en dónde desea vivir. Entonces, la invitación es que hay unos proyectos que ya están por culminar. Entonces, postularse esos proyectos, si lo desea hacer sobre planos, lo que tenemos que revisar es a qué plazo iría y en ese momento de la escrituración y del desembolso, si hay subsidios disponibles, tendrá subsidio disponible siempre y cuando cumple los requisitos. Acá, mi casa ya es un sistema de primer llegado, primer servido. Acá no reservamos cupos. Si en el momento en que él se esté postulando, quedan cupos disponibles, por supuesto que tendrá la ayuda del gobierno nacional. A los 45 de la tarde avanzamos en directo. Nuestro bien dateado escuchando la participación de los colombianos. Si una persona es independiente, no tiene caja de compensación familiar, ¿qué debe hacer para obtener un subsidio de vivienda? Las personas independientes, ¿cómo pueden acceder a ese subsidio, Marcela? Como mencionábamos, el gobierno nacional no tiene ningún tipo de restricción a la vinculación laboral. Carlos, ya no le preguntaban que si son pensionados, que si tienen contratos a corto tiempo, que si tienen prestación de servicios o vinculación de contrato fijo. El gobierno nacional no tiene ningún tipo de restricción. Se pueden postular a los programas siempre y cuando cumplan requisitos. 2.46 de la tarde, estamos en Bien Dateado, hablando sobre adquisición de vivienda propia. Usted nos puede dejar sus preguntas en nuestra línea de WhatsApp. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el no-vis. ¿Se puede nueva o usada la vivienda? ¿Aplica para ventas sobre planos o tiene que ser ya la casa en firme? Una pregunta de muchos colombianos. Se lo decía, Marcele, gracias a nuestra televidente que se comunica con este bien dateado a esta hora, porque está la duda, si se puede nueva o usada y finalmente, ¿qué ha dicho en ese caso el ministerio? Importante, la vivienda tiene que ser nueva. Es también no solo un propósito de otorgar la vivienda, sino como tú lo mencionabas en el programa propósitos de reactivación, Carlos. Entonces, la generación de empleo, de encadenamientos productivos, se logra con la construcción de la vivienda. Entonces, este gobierno, lo que tiene que ver con subsidios no-vis, únicamente aplica para vivienda nueva. Entiendo, avanzamos. En este bien dateado nos acompaña Marcela Rey del Ministerio de Vivienda, quien se enfoca justamente en los subsidios para adquirir vivienda en el país. Más participación en la línea de WhatsApp. Marcela, Colombia entera, sintonizada con bien dateado. Buenas tardes. Quisiera saber en qué consiste el crédito de leasing habitacional. ¿Cómo podemos explicar esta modalidad, Marcela? El leasing habitacional es una figura financiera, no tiene que ver con los subsidios, sino lo que hace la familia es que es una opción de compra. Entonces, él va pagando mes a mes su cuota y al final decide si hace efectivo el derecho de compra o no lo hace efectivo. Esa es la figura del leasing. Importante resaltar que en el caso de mi casa ya puede ser tanto crédito como esa figura del leasing que menciona el televidente. Usted se puede comunicar desde cualquier región del país en el 312-487-0413 como lo han hecho nuestros ciudadanos. Enviándonos sus preguntas por medio de notas de voz. Continuamos escuchando su participación en directo. ¿Cuánto se necesita de entrada mensual para acceder al crédito de las casas novis? ¿Cuántos ingresos necesitarían los colombianos para acceder a ese subsidio? Es muy importante aclararles que para el subsidio novis no hay restricción de ingresos. Entonces, en este caso de los subsidios novis no hay ningún tipo de restricción de ingresos. Lo único es lo que les mencionaba de no haber recibido previamente un subsidio, contar con un crédito aprobado y que la vivienda no exceda el valor de 500 millones de pesos. Pero no tenemos en este segmento ningún tipo de restricción de ingresos. Además, usted puede interactuar con nosotros en nuestras plataformas digitales arroba institucional TV, canal institucional además de la transmisión que estamos originando en Facebook Live y nos preguntan, Marcela, ¿cuál es la página de internet a la cual podemos acceder para tener más información sobre los subsidios? www.minvivienda.gov.co Ahí se tiene la información de todos los subsidios, qué requisitos, para qué aplica, para qué segmento, qué tipo de vivienda, todo está ahí en nuestras redes sociales también encuentran información de la oferta institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nos vamos para nuestro Facebook Live, ahí se encuentra William Villa en sintonía, nuestro ciudadano digital y nos pregunta, buenas tardes, ¿una vivienda que adquiero mediante subsidio ¿puedo rentarla, Marcela? ¿existe algún tipo de limitación precisamente con algunas personas que acceden a este tipo de subsidios? Bueno, a raíz de la ley de vivienda que sacamos en enero del año pasado se eliminó esa restricción para el programa de Mi Casa Ya, entonces las familias pueden, mientras cumplan los requisitos, adquirir la vivienda y pues disponer de ella como considero. Avanzamos en este bien dateado, es Marcela Rey del Ministerio de Vivienda acompañándonos para resolver sus inquietudes, continuamos escuchando a toda la teleudiencia. Buenas tardes, Buenas tardes, yo quisiera averiguar, yo recibí un subsidio de vivienda cuando el terremoto en el Quindío, yo ahora puedo acceder a algún otro subsidio o no. Ha pasado más de 20 años en esa situación, Marcela, pero en este caso los subsidios todavía estarían vigentes, ¿uno puede repetir subsidio prácticamente? Bueno, la ley es clara en establecer que las familias pueden recibir por una única vez un subsidio de vivienda, sin embargo, ¿qué pasa? En el caso del señor tendríamos que analizar cuándo lo recibió, si fue antes del siniestro o después del siniestro, porque de eso va a depender si podemos levantarle la restricción y demás, entonces, este al ser un caso tan particular, sí le pedimos por favor a nuestro televidente, correspondencia arroba minvivienda.gov.co, o sea, nos remite toda la documentación, nos indica cuándo sucedió el siniestro, si a causa de ello perdió su vivienda, puede acceder a otro subsidio, pero debemos saber un poco más del caso para poderle dar una respuesta, entonces lo invitamos a que se comunique ahí o a los canales de atención que dispone el Ministerio de Vivienda. Continuamos escuchando su participación a esta hora en directo. Muy buenas tardes. Quisiera que me regalara una orientación sobre la siguiente pregunta, ¿puedo adquirir vivienda a través de la caja de compensación familiar? Pero mi pareja aparece con vivienda. Gracias. ¿Hay limitaciones? Aunque su pareja tenga vivienda, ¿él podría acceder? ¿Nuestra televidente finalmente, Marcela? Esa es una pregunta muy, muy importante, Carlos, porque nosotros cuando realizamos la verificación de los requisitos, la verificación de ingresos, la verificación de los datos, analizamos el núcleo familiar. Entonces, si desea adquirir una vivienda de interés social, vamos a ver que efectivamente le va a salir una propiedad y no va a cumplir con los requisitos para vivienda de interés social. Si su interés es vivienda novis, como acá no tenemos restricción de no tener vivienda, va a poder postularse para una segunda vivienda solamente para el caso de novis. 2.52 de la tarde en todo el territorio nacional, estamos en este bien dateado concluyendo con la participación de nuestros televidentes que se comunican en nuestros canales 312-487-0413. Les recuerdo, ahí usted nos puede plantear sus casos puntuales por medio de notas de voz. Los atendemos con Marcela Rey del Ministerio de Vivienda. Además, nos puede marcar en directo al 220-0707 donde escuchamos su participación. Recuerde que si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Bueno, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, más participación de los colombianos. Hola, buenas tardes. Quisiera que me brindaran información sobre cómo adquirir una vivienda, pues solamente tenemos un salario mínimo y todavía no tenemos ningún ahorro en ninguna entidad. Quisiera saber si podemos aplicar para una vivienda. Este es el escenario de los colombianos, de algunos colombianos que cuentan con un salario mínimo legal vigente. ¿Cuáles serían los requisitos en ese caso para acceder a este tipo de subsidios, Marcela? En este caso, al igual que el de otro televidente, está en el rango de 0 a 2 millones de pesos, entonces va a poder participar en el programa Mi Casa Ya, va a recibir un subsidio de 30 millones de pesos para la cuota inicial, más una cobertura a la tasa de interés por los primeros siete años del crédito. Es bien, dateado en vivo que usted ve a través de la pantalla de Canal Institucional. con información de servicio, hoy en este capítulo hablamos sobre la adquisición de vivienda y los subsidios que ofrece el gobierno nacional. Finalizamos, permítame Marcela con esta nota de voz que nos deja hasta ahora un colombiano en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, gracias, yo soy una señora de 58 años, quisiera saber si yo tengo acceso a vivienda, yo trabajo por días pero tengo una ayuda y un hijo, nunca he tenido cuenta ni tengo ahorros en ningún banco, ¿yo puedo acceder a una vivienda con ustedes o no puedo? Caso puntual, el que nos plantea nuestra televidente que no ha tenido récord financiero en su situación, ¿podría ella acceder a ese tipo de subsidios? Bueno, para estos casos tenemos el programa Semillero de Propietarios, ese programa precisamente busca eso Carlos y es generar un historial crediticio, entonces a nuestra televidente los requisitos también son muy sencillos, no tener una propiedad, no haber recibido previamente un subsidio y tener un ingreso entre cero y dos salarios mínimos o dos millones de pesos, entonces ¿en qué consiste Semillero de Propietarios? Es que se subsidia mes a mes una proporción del ahorro para precisamente que ustedes puedan generar esa capacidad de ahorro, para que le demuestren la entidad crediticia que tienen ese hábito de pago mensual de su mensualidad, entonces la invitación es a que se postule, se llama el programa Semillero de Propietarios, la información la encuentran en la página web del ministerio www.minvivienda.gov.co Pues es Marcela Rey, subdirectora del subsidio familiar de vivienda, del ministerio de vivienda quien nos acompaña en este bien dateado y además a quien le agradecemos por resolver los interrogantes de todos los colombianos, Marcela. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación, de verdad es un espacio muy valioso para que las personas puedan conocer la oferta institucional que tenemos, para que se animen, para que este 2022 cumplan ese gran sueño de todos los colombianos que es tener una vivienda propia. Bien lo sabes, uno de los sueños más grandes de cualquiera de nosotros es tener nuestra vivienda propia y que mejor que con ayuda del gobierno nacional, la ayuda del gobierno del presidente Iván Duque. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. A usted que nos está viendo a través de la pantalla del canal institucional, no se despegue porque en instantes traemos mucha más información de servicio. Y si usted está interesado en comprar una vivienda, tiene que saber que el mejor momento para hacerlo es ahora. Esta conclusión es la que han llegado muchos expertos en el sector inmobiliario para traer grandes beneficios a todos los colombianos y a sus familias. Tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de comprar vivienda propia. Para motivar a las personas a comprar vivienda es muy importante ayudarlos a entender los beneficios que trae consigo esta inversión de los cuales hablaremos en detalle más adelante. Pero sobre todo es muy importante realizar un acompañamiento muy completo desde el momento en el que defines tu presupuesto de acuerdo a cuánto dinero tienes ahorrado, de acuerdo a cuántos ingresos tienen mensualmente. También es muy importante acompañar en ese paso en el que se escoge la vivienda en especial que realmente se ajusta a las necesidades de la familia ya sea que tienen perro y necesitan un parque cerca o que necesitan estar cerca del colegio de sus hijos, etc. Es muy importante tener en cuenta todas estas variables para que la persona y la familia pueda encontrar el hogar ideal. Y por último pues en toda esta parte legal de acompañamiento en cuanto a obtener el crédito acceder a los subsidios que hoy en día pues hay muchísimos el gobierno ha puesto disposición muchas herramientas para adquirir vivienda y por último pues también en esa firma de la escritura que culmina y hace realidad este sueño. En cuanto a los beneficios que trae comprar vivienda podríamos dividirlos en dos principales factales el primero es el económico como les mencionaba anteriormente hoy en día como nunca antes el gobierno ha puesto a disposición de las personas una gran cantidad de subsidios no solamente el gobierno nacional sino que también el gobierno distrital y estos representan un gran alivio en estas cuotas mensuales que debemos pagar a los bancos para los créditos hipotecarios. Ahora en cuanto al ámbito personal y sobre todo en familiar pues está la tranquilidad que aporta el tener un techo y saber que es tuyo y nadie más te lo va a quitar y también empezar a construir ese legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y que les va a permitir primero tener y lo más importante tener una tranquilidad de que tienes un techo en el cual vivir y también te va a permitir enfocarte en otros aspectos como la educación y la parte laboral. En cuanto a cuánto me puede costar mensualmente adquirir una vivienda pues qué mejor que para responder a esta pregunta hagamos un escenario en este caso lo vamos a hacer como un ejemplo de un apartamento de 300 millones de pesos apartamento promedio aquí en Bogotá y pues el principal punto que hay que tener en cuenta es que por lo general el banco te presta el 70% del valor del apartamento y lo que se espera es que tú tengas ahorrado el 30% en este caso serían 90 millones de pesos lo que deberías tener en ahorros y el banco te estaría prestando 210 millones de pesos suponiendo si lo que hiciéramos un préstamo a 20 años la cuota sería más o menos de 1.800.000 y el banco lo que entra a evaluar es que por lo general no supere la cuota el 30% de tus ingresos mensuales ahora bien es muy importante tener en cuenta dos cosas para esta cuota la primera es que los subsidios te ayudan a pagar esta cuota se han visto subsidios de 400.000 pesos mensuales por parte del gobierno por ejemplo que ya te bajaría la cuota 1.400.000 pero también es importante aclarar que puedes aplicar a estos préstamos como familia es decir si en tu hogar tanto tú como tu esposa o tu esposo trabajan pueden juntar los ingresos mensuales de los dos y eso va a facilitar que el banco les preste el dinero y llegó el momento de nuestros clasificados donde usted encuentra información de servicio con ofertas de educación y empleo a las cuales puede aplicar recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio en Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés esta oferta laboral solicitada en Valledupar